Nos encontramos en la ciudad de Holguín, en el municipio de Vanes, en Los Negritos, en la casa de Rafael Menezes, varios activistas de la Alianza Democrática Oriental y varios municipios de esta ciudad de Holguín, donde nos encontramos bajo una represión completamente por parte de la dictadura del régimen, por aparatos represivos, paramilitares, policiados uniformados, donde nos tienen completamente rodeados aquí en esta sede de la Alianza Democrática Oriental. Y queremos informar al mundo de esta situación que estamos pasando ahora aquí, los activistas de esta plataforma luchadora pacífica por los derechos humanos, que estamos en esta situación caótica. Dicen que de salir a las calles, dicen que de tomar alguna acción, seríamos agolpeados y no responderían por nuestro acto de valentía si salimos a las calles. Reportó para el directorio democrático cubano, desde Holguín, Vanes, Cuba, donde el montó ya Javier, presidente del movimiento Góvenes de Miami.